Tengo una petición para ti Señor, quiere mi corazón descansar en ti, déjame en tu renasco recostarme. Hoy mi tribulación ha llegado a mí, mis ojos están gastados de tanto sufrir, y Dios que está a mi lado, me hace a ti todo. Si mi vida está ya casada, no me olvidas que se quede, si es pabilón de ángel, que no se apague. Si mi vida está ya casada, no me hace, si es pabilón de ángel, que no se apague. Porque como el firmamento aún más grande es tu misericordia, permíteme que de tu mano fuerte me apague. Si mi vida está ya casada, no me hace, si es pabilón de ángel, que no se apague. Si mi vida está ya casada, no me hace, si es pabilón de ángel, que no se apague. Si mi vida está ya casada, no me hace, si es pabilón de ángel, que no se apague. Si mi vida está ya casada, no me hace, si es pabilón de ángel, que no se apague. Si mi vida está ya casada, no me hace, si es pabilón de ángel, que no se apague. Porque como el firmamento aún más grande es tu misericordia, permíteme que de tu mano fuerte me apague. Si mi vida está ya casada, no me hace, si es pabilón de ángel, que no se apague. Gracias. 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 Gracias.